Música Cuando jugamos un juego no me van a enojarse Cuando uno pierde no quiere valorar Quiere no perder todo lo cual nos compramos zango A mi me encanta jugar Yo si, si, no aprender Hay que ser competitivo para poder ganar a todos El que no gana pierde, el que no valora No tiene nada, yo si valoro ¿A quienes paso a esta situacion? ¿No? Esto es su compa de hoy Vámonos a las maquinas Para ver que gana Para ver que no es caposo No sabe vender Para saber que ganamos Que se ajusta con música y musina No puede faltar la comida A mi me encanta jugar Yo si, no perder Hay que ser competitivo para poder ganar a todos El que no gana pierde, el que no valora no tiene nada Yo si valoro ¿A quienes paso a esta situacion? ¿A quienes paso a esta situacion? Oh No puede faltar la comida